A través del Centro Médico Social Santo Domingo Solidario, nos preocupamos por el bienestar de las mujeres embarazadas. Por eso, contamos con la especialidad de obstetricia, donde se realizan los controles durante la gestación, el parto y la recuperación después del nacimiento del bebé. El valor de la consulta es de 5 dólares. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas en la calle Julio César Bermeo y Avenida de los Colonos, oficinas de la empresa pública Santo Domingo Construye. Un servicio pensado para contribuir con el bienestar ciudadano.